Hola, queridos hermanos de Magmin y Pastor David. En esta oportunidad voy a contar mi testimonio. Hace una semana atrás, tuve un dolor fuerte en el estómago, en la parte izquierda, y me daba diarrea. Al principio, al principio yo no le tomaba en cuenta porque pensé que era algo pasajero, que ya me iba a pasar. Entonces, conforme iba pasando los días, ya me estaba preocupando porque no cesaba la diarrea y ni el dolor tampoco. Me retorcía el estómago. Y entonces mi familia, mi madre, empezó a preocuparse porque también que, este, me dijo para ir al médico porque no, no, este, no me, no me calmaba el dolor. Aunque claro que era por momentos, no era así, continuo, pero de todas maneras. Y así fue, me, este, me llevaron al médico y el médico me recetó mucho medicina, pastillas para el dolor, no, y para la infección que me había dado. Pero aún tomando yo el medicamento, no, no sentía mejoría, no, no me sentía mejor, me seguía doliendo y también, este, no me calmaba la diarrea tampoco. Entonces, empecé yo a ver que, yo empecé a preguntarme que yo le estaba fallando a Dios. Entonces, no estaba siendo tan, este, ferviente, no, en, este, participando en la oración tampoco, mucho por, a veces por los quehaceres que yo tenía. Y, y empecé yo a arrepentirme por las cosas que, que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y, y bueno, a través de esta, de esa dolencia que he tenido, ese dolor, esa enfermedad, eh, pude darme cuenta, no, que, también empecé a agradecer a Dios porque me hizo despertar, no, que, que en algo yo estaba mal. Y, bueno, para la gloria de Dios, después llamé al pastor David Yang, le llamé el día lunes, 16, le llamé eso de las 11 de la mañana y le pedí oración, no, porque no me calmaba. Y el pastor oró, inmediatamente el pastor David Yang oró por mí y después me calmó el dolor, pero después de un, de un rato volvió el dolor, volvió a dolerme. Y parecía, me quería desanimar ya porque dije, eh, quería dudar, ¿no?, del, del poder de Dios, pero después pensé que no, agarré valor y dije, no, ese Dios tiene poder para sanarme. Mi mamá dijo, mejor sigue tomando tus pastillas, tu medicina porque, para que te calme, ¿no?, y también te, te alivie la diarrea, eso. Y, pero yo di, yo no lo tomé. Yo dije, Dios tiene poder para sanarme. Y, y que empecé, y entonces agarré el pañuelo del pastor principal y oré con fe y le dije a Dios, si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir de corazón. Y así fue que, hermanos, que para la gloria de Dios ya, ya no me duele, ya no tengo ningún dolor y también ya no me, ya cesó la diarrea y, y este, también pedí oración por mi alergia, que todos los días me daba alergia de, de, al polvo, alergia. Todos los días tenía mucha gripa, mucho gripe, pero ya apenas el pastor David Jan oró por mí, ya, ya estoy sana para la gloria de Dios. Estoy muy agradecida con Dios, con el Señor, con pastor David Jan y con mi pastor principal por sus oraciones. Muchas gracias, queridos hermanos. Bendiciones. 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 Bendiciones.